¡Hola a todos en Market Ukraine! Estamos en Minecraft, estamos en MCG Y vamos a jugar los juegos del hambre en el mapa de la carretera, como la llamo yo Un gran mapa, la verdad, y he salido tarde, pero, madre mía, tío, no he cogido casi ningún cofre Y, bueno, no, pues estoy aquí con un pack que, no sé, a lo mejor a alguno nos gusta Porque tiene una cosa que a mí, personalmente, no... me es incómodo para jugar PvP, ¿no? ¿Qué es esto, no? El... la fotito del inventario, ¿no? A mí eso no me gusta porque no diferencio... O sea, no... diferencio... no... no soy capaz de... o sea, si busco algún inventario muchas veces me voy a confundir Y... bueno, muchas otras veces no, pero que... no sé, no me convence del todo eso, ¿no? ¿Vale? Sabía que me iba a venir No, no, no sé qué ha pasado Vale, viene otro No sé qué ha pasado realmente, vamos a obviarlo Me voy a meter aquí, rápido Vale, no viene nadie Y, bueno, pues eso, ¿no? Pero el pack en general está muy bien, a mí me gusta Y está... mira, el diamante se brilla Está bien el pack, a mí me gusta Aquí hay alguien, sí hay un tío, así que... Vamos a pillar esto Posiblemente muera, claro Está, porque si él va chetado y yo no, he muerto Ya está, yo voy chetado Por favor, ponte las cosas Por favor, ponte las cosas ya Vamos a poner Hacker, dice ¿Quién es hacker? Aquí hay muchos hackers Vale, ya está allí Madre mía, tío Ha explotado ¿Vale? Vale, y como venga otro me destruye la vida ya Ya otro ya no creo que sea capaz ¿Eso qué es? Vale, vale Esto me sirve Vale, tío, voy a hacerme gafas diamantes Voy a asegurar esto, porque Si no es un poco... Random todo O sea, vamos a... Hacerle unas para diamantes Que podemos Y vamos a quemar todo ¿No tengo hierro? Sí Rápidamente voy a hacer un mechero Y para quemar luego las cosas arriba, ¿vale? Corre, corre, corre Vámonos para arriba Vámonos para arriba Porque... Voy a bajar esto un poco Esto voy a bajar un poco Ala, tío Hay dos aquí Ah, pero están arriba del todo Espérate, espérate Que todavía se la lío Todavía se la lío No Soy pringo Soy un pringo Vale, vale, vale Vale, me voy a hacer la espada Lo vamos a poner Me voy a poner así para verlos En... Palo, palo, palo Rápido Rápido Hay dos tíos abajo ¿Dónde están estos? Aquí, supongo No, ¿dónde están? Abajo están No jodas No jodas ¿Cómo que están abajo? Vale, vale Vámonos Vámonos Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Es que es un team Y se han tirado Y tiene que estar tocado por huevo Vale, están al otro lado Al otro lado Vale, vale, vale Ehm... ¿Dónde están? No jodas, tío No los veo, macho Vale, ahí hay uno Está la casa, ¿no? No Sí ¡Dios! ¡Dios! ¡Mío! ¡Wow! O sea, quema cosas rápido O sea, quema cosas rápido Y vete O sea, quema cosas rápido Y vete y ya marque O sea, ya Fuera de aquí, ya O sea ¡Madre mía! ¡Qué hacker, tío! No sé qué era eso, tío No sé Sinceramente No sé qué era eso Pero pegaba muy fuerte O sea, yo no sé Si era hacker que era Pero pegaba muy fuerte, tío Madre mía, macho Lo he sentido en la puta piel, tío ¡Dios! ¿Qué era eso, tío? Joder Venga, vamos a tirar aquí cosa ¡Wow! O sea, madre mía, tío ¿Pero qué era eso? O sea, pegaba muy fuerte ese tío Madre mía Bueno, a lo mejor Queda todavía el típico hacker, ¿sabes? Porque está muriendo Muchos a la vez Vamos a ir al medio A ver si es ahí el típico hacker Venga, va Madre mía O sea ¿Qué era eso? Yo después lo voy a ver a cámara lenta O sea, quiero ver cómo me ha pegado Y cómo O sea, yo estaba O sea, estaba pegando así En plan ¿Dónde estás? Vale Vale En el medio Sí, hay un tío Randy Un zucerillo Randy Is Is Ostia Un zucerillo Que no se... Oye Mira, mira, mira No se entera de nada Vale, ya está He dejado ahí que me pegaron un poquillo Mira cuánta mierda tenía, tío Pero si no tenía nada bueno No tenía nada bueno Y cojo esto Vale, vamos a hacernos flechas Uy ¿Tienes más ya? No, ah, no No hay más Es que llevamos 5 minutos de partida Y sale eso Yo digo ¿Tienes más ya? ¿En serio? Vale, voy a ir para allá Porque la gente está muriendo allí A ver Eh Oh, hay un team Vale Eh, ese es el team Lo recuerdo El team de antes Vale, a lo mejor han ido para aquí Los que empezaban los dos por Is No se si son buenos o no O sea Pero Son team O sea Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de que sean team Y españoles, además Eh Vale, lo he visto Buah Chaval Madre mía, tío Los dos que me he cargado Los dos han sido Que me he quedado con medio corazón Tío Madre mía GG Uno era hacker Pero este era GG O sea, GG Subtame Madre mía, tío Nos hemos pegado casi los mismos toques Tal vez le he pegado yo un crítico Y por eso le he quitado más Por el crítico que le he pegado ¿Sabes? Pero madre mía GG Completamente un GG Wow Este, me estoy quedando flipado, eh Con Ah Mire, mire, mire Por favor No sé por qué están separados No No te vayas, tío No, no corras No runes, please No runes Que vas a hacer team Deathmatch ¿Vale? Vale, tío, 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 tío Se escapa Se escapa Uy Nada, tío Se escapa ya Vale, ya está Venga, hacer team ya Hacer team ya Decir, venga team Easy Ah, no Me va a hacer team conmigo Ah, si son dos forquerillos Madre mía A ver Vale Venga, al otro Three shots Oh, oh, shit Madre mía, chavales GG Los cuetes, los cuetes, los cuetes Los cuetes, los cuetes Los cuetes Los cuetes Pues nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Que la hayan Disfrutado Y nada, chavales Comentad Y compartidlo Guay Espada Peace Subtitulado 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 Subtitulado